El presidente municipal Manuel Alfaro presentó una moción donde se mencionó a las personas que podrían integrar la Comisión para la Organización de los Festejos del próximo año. Sin embargo, no se contó con los votos suficientes para su aprobación y ahora la Comisión de Asuntos Jurídicos tendrá que analizar el tema. Alfaro indicó que en años anteriores ha existido cierta improvisación referente al modelo mediante el cual se celebra esta actividad. Además, que este año se trabajó bajo los lineamientos de la Ley de Festejos Populares, con resultados muy positivos en cuanto a orden y organización, además de que es necesario dar más tiempo. Por ello, solicitó el nombramiento de la Comisión de Festejos Populares para que se aboque a organizar las actividades de la exposición del 2014. Sugirió a Catherine León Campos, Mariela Segura Mora, Hugo Ceciliano Morales, José Luis Hernández, Benito Castro Sánchez y Jorge Agún.